El panorama agrícola El panorama agrícola Para las nueces chilenas existen dos mercados diferentes El mercado de las nueces sin cáscara y el mercado de las nueces con cáscara El primero de ellos implica un mayor valor agregado y es más exigente en la calidad del producto El segundo es menos exigente en calidad y se comporta como un mercado commodity En el cual el factor relevante es el tamaño de la nuez Con todos estos antecedentes queda claro lo catastrófico que fue la lluvia de abril Para los productores de la nuez y de los frutos secos en general Una lluvia que como lo hemos dicho también aquí en Panorama Agrícola cayó en época de cosecha Hay que sacar lecciones de todo esto Hay que aprender de las cosas que sucedieron en abril Y tal vez llegó el momento de comenzar a generar distintas iniciativas Que permitan asegurar y salvaguardar al sector agrícola Estas iniciativas o estos mecanismos deben estar propulsados por el Estado Con ayuda del mundo privado para así salvaguardar, proteger al sector agrícola Tan importante la economía de nuestro país De hecho proyecciones de economistas dicen que de aquí al mediano plazo La agricultura puede llegar a ser igual o más importante que la minería en la economía de Chile De estas proyecciones, de posibles soluciones también Conversamos con Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación de Procesadores y Exportadores de la Nuece Escuchemos que nos dijo Lo que sí es obviamente una condición que te puede permitir enfrentar de una mejor manera Una situación como esta Es tener mejores y mayor capacidad y tecnologías de secado y de cosecha De manera de poder enfrentar con mayor rapidez y mayor agilidad Una eventualidad como esta O sea, si es que nosotros llegamos y hay una lluvia de estas características Poder cosechar y secar de manera rápida Eso es fundamental ante una eventualidad como esta Y nos permite tener al final de cuentas un mejor resultado Y menores consecuencias negativas con respecto a la calidad del producto Escuchamos entonces a Andrés Rodríguez, lo hemos dicho, presidente de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Nueces Ante esta situación que vive el sector en este 2016 Hay que sacar lecciones como lo decíamos también antes de la entrevista Es importante crear no solo estrategias de promoción de nuestro producto en el exterior No solo estrategias de marketing, sino que también mecanizar más los procesos Una mecanización que debe ir desde la cosecha hasta las plantas de proceso De esa manera aseguraremos una mejor producción Y también de alguna u otra manera enfrentaremos de mejor manera Las condiciones tan variables del clima Solo para terminar y de alguna manera para entregar consejos saludables a todos nuestros televidentes Hay que recordar lo importante que es consumir frutos secos y nueces en particular Fíjense que las nueces contienen gran cantidad de grasas monoinsaturadas saludables para el corazón Ácidos grasos, omega 3, antioxidantes y nutrientes Propiedades muy importantes para el buen funcionamiento del organismo Con estos consejos, bueno, no queda más que comenzar a incorporar la nuez en nuestra dieta Y les cuento que este fruto seco lo podemos incorporar de distintas maneras En una ensalada, en postres o incluso como snack En todo el comercio, venden nueces, hasta los almacenes más pequeños podemos encontrar Aunque sin lugar a dudas los precios siempre van a ser más accesibles, más convenientes en mercados o vegas Así es que ya lo saben, a comer nueces porque son muy, pero muy saludables Además vamos a estar ayudando a los productores del nogal Terminado esto, los quiero invitar ahora a conocer el panorama agrícola de la semana En el Hotel Cheraton de Santiago se realizará el Seminario Internacional de Kiwis El próximo 15 y 16 de junio para productores, exportadores y profesionales vinculados a la producción de esta fruta Más información la pueden encontrar en www.comitedelkiwi.cl Y con esta actividad, muy importante para los que se dedican al negocio agrícola O simplemente para los que les gusta consumir kiwi Estamos despidiendo ya a Panorama Agrícola Pero antes de despedirme, quiero invitarlos a que conversemos, a que estemos conectados Mi cuenta personal en Twitter es arroba jmmardones Para que ahí me hagan llegar sus comentarios de agricultura Para que me hagan saber sus emprendimientos, a lo mejor relacionados al agro ¿Quién sabe? Si su emprendimiento puede formar parte de alguno de nuestros espacios Me despido, nos encontramos muy pronto Soy José Miguel Mardones y esto fue Panorama Agrícola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!